Y nos traté de hacer un mal, y nos traté de hacer un mal, y nos traté de hacer un mal. Todo al fin se sucedió, salvo que el tiempo no los esperaba. La verdad fue a día de hoy que no se puede vivir sin una discapida razón. Todos ida ni gira, todos bajo el sol, se rolleca la vida. Mariposa técnico, cada vez que me miras, cada sensación, se rolleca la vida. Mariposa técnico, yo te conozco de antes, no es que antes del ayer. Mariposa técnico, yo te conozco de antes, no es que antes del ayer. Mariposa técnico, yo te conozco de antes del ayer.